Vamos a abordar el tema sobre la adaptación del niño a la primera institución educativa. Importancia del periodo de adaptación. Destaquemos que la entrada al sistema escolar es la primera experiencia que sufre el niño. Es un momento vital para el niño. La incorporación por primera vez a la escuela supone para los niños una experiencia que conlleva cambios importantes. Es un hito en la vida de un niño. Se ha de adaptar a horarios, a espacios físicos diferentes al de su hogar, a nuevos adultos, diversidad de compañeros, nuevas normas, exigencias del plantel. Esta nueva situación que en sí es difícil, tiene la dificultad añadida de la separación de sus padres. La manera en que este proceso se desarrolle tendrá influencia en su personalidad y seguridad personal, su actitud hacia la escuela y el aprendizaje en su proceso de socialización, ya que esta vivencia quedará en él como experiencia positiva o negativa, condicionando el futuro académico, la autoestima y la autoconfianza del niño. Es necesario tener presente que el niño tiene dificultades para adaptarse a las nuevas situaciones y enfrentarse con personas y lugares distintos. Todo esto es nuevo para ellos, por lo que padres y maestros son los llamados a ayudarles con el apoyo y la comprensión que el niño necesita. Principios que se deben tener en cuenta en la adaptación del niño a la primera unidad educativa. Principio de individualidad, tan importante. Según este principio, cada niño se adapta de acuerdo a su singularidad y por esto cada proceso de adaptación debe enfocarse como una unidad. No se puede aplicar modelos de acción iguales a todos los niños, aunque tengan la misma edad y estén en un mismo grupo. Las orientaciones y comportamientos a seguir con los niños dependerán de las manifestaciones del propio niño y de sus particularidades individuales. Debemos tener en cuenta que el niño es un ser, una persona en formación, que necesita sentirse amada, necesita que lo mime, demostraciones de afecto, caricias, necesita sentir que pertenece a alguien y también poseer a alguien. Principio de separación paulatina de los padres y el tiempo de estancia de los padres. El tiempo de la separación paulatina de la madre y el tiempo progresivo de estancia en el centro infantil tienen una parte gradual. Mientras más tiempo permanezca el niño en la unidad educativa o entidad educativa, la madre tiene que menorar el tiempo de estancia dentro de esa entidad. No podemos permanecer como el primer día ahí al lado del niño. Tenemos que ir gradualmente separándonos poco a poco del niño, no de una manera brusca para evitar que el niño se sienta abandonado, olvidado. Tiene que ser una separación paulatina. Dentro de esto tenemos una regla de oro que no la podemos olvidar, ni padres de familia ni educadores. Todo lo que se haga dentro del plantel educativo tiene que ser conocido por el niño. No nos vamos a despedir del niño a escondidas ni con mentiras. Vamos a ser claros con el niño y le vamos a decir que tiene que quedarse en la escuelita, que vamos a estar pendientes de él, que vamos a volver por él para evitar la desesperación de que ya no nos va a ver el niño ahí. Esto significa también que el niño tiene que ir aprendiendo, que el sustituto materno va a ser su profesora y que ya su madre no puede estar junto a él todo el día, toda la jornada que se establece en la entidad educativa. Entonces, esto lo tenemos que aplicar muy bien al niño porque todos estos pasos a dar para dejar al niño en la escuela son de vital importancia para que el niño se adapte al nuevo plantel y acepte a los adultos que acaba de conocer. Principio de incorporación paulatina de procesos y actividades El principio de la incorporación paulatina y actividades y procesos que plantea un determinado orden en la incorporación del pequeño en la vida de la institución, comenzando por la actividad de la independencia y el juego, luego la actividad pedagógica, la alimentación, la siesta, el baño, todo esto de modo gradual y teniendo en cuenta la individualidad del niño. Él tiene que adaptarse a horarios de juego, a horarios de estudio, a horarios de alimentación, inclusive su horario de siesta se verá. Ya el niño sabrá que ya no puede dormir como lo hacía. Entonces, esto tenemos que comprender también. Los docentes como educadores son los que más van a entender. Pues, si el niño está con sueño, tienen que entenderlo. No lo vamos a criticar, no lo vamos a sacudir, no lo vamos al niño a agredir. Que no, que no puedes dormir, que no estás en tu casa, por favor. Seamos conscientes y hagamos que el niño gradualmente vaya adaptándose a la nueva entidad educativa. Principio de flexibilidad en la incorporación de nuevos hábitos y respeto por los existentes. Este principio se refiere a que debemos respetar al niño con los hábitos que trae del hogar. Viene trayendo su mantita, arrastrando su mantita, viene trayendo su peluche, o viene chupándose el dedo. Esto lo vamos a ir quitando de una forma gradual, no abrupta, con paciencia, amor y tolerancia, sin ridiculizar al niño, sin hacerlo sentir mal. Esto se hará de una forma paulatina, con amor y respeto por los hábitos que trae el niño y tratando de inculcarle paulatinamente los hábitos, las costumbres de la entidad educativa. Recordemos que la integración del niño por primera vez a una escuela ha de ser paso a paso, sin prisas ni agobios, respetando su ritmo de adaptación. Además, es importante respetar el tiempo y las exigencias del niño.